El pedido de moción de censura sería retirado en la próxima sesión de consejo. El regidor Julio Castro manifiesta que se limaron asperezas con el alcalde de Chicama. Ah, verdad, sí, verdad, con referencia a la censura de Fribe Olivares, soy consciente que en verdad la censura la planteé yo, precisamente a raíz de su discurso, un poco de fustivo de la campaña, del fragor de la campaña que se llevó a cabo. Bueno, el tema sinceramente fue un poco insultativo, más que todo a los regidores de Ascope, cuando se dirigió diciendo que los regidores de Ascope eran unos sinvergüenzas. ¿Habló de todos en general o de algunos? Bueno, habló primero, dijo que había unos regidores traidores precisamente por lo de su partido, de ellos, ¿no? Bueno, ese es un tema muy independiente. Pero lo que sí un poquito me preocupó y me puso en disconforme a mí, el hecho de haberse dirigido diciendo que los regidores de Ascope son una tira también de sinvergüenzas. En materia de que ese tema se ha subsanado o hemos llegado a un buen puerto, ¿en qué sentido? El día miércoles de la semana pasada hemos ido nosotros con motivo de inaugurar el terminal o el terrapuerto de Sausal, hemos ido a invitación con el alcalde y hoy el regidor Isidro López nos hemos ido ya a Sausal. Y lo hemos encontrado al regidor, al alcalde, precisamente, Fremio Olivares. Yo personalmente con él, traté, conversé con él y llegamos a un acuerdo. Y le dije al alcalde, que en verdad yo le ofendí para que usted diga esas palabras que sinceramente me hieren a mí, porque con usted nos hemos llevado siempre muy bien y yo no creo que usted me pueda considerar a mí, es una persona que se da vergüenza, porque yo creo que desempeñan una labor limpia, pura, transparente y en honor a la municipalidad y a toda la gestión que se ha podido. Y el señor alcalde, muy amablemente, yo reconozco su valor, y porque es también de valiente reconocer, me dijo yo, regidor, yo a usted no le he ofendido. Yo me he referido a un regidor específico, pero no a usted. Y por lo tanto, si es que yo le he ofendido a usted, le pido disculpas de todo corazón en presencia del señor alcalde, doctor Samuel Leiva López, y delante también del regidor Isidro López Várquez. Lo cual, para mí, esto me llena de satisfacción, y creo que yo lo voy a acoger, y él de valiente también, reconocer que si se ha equivocado, pues hay derecho también a la disculpa. Y por lo tanto, en consecuencia, en la sección que se abstina, voy a informar este hecho. Voy a informar este hecho, y habiendo subsanado estos errores, o viendo limados estas esperanzas, como bien usted lo dijo anteriormente, como hemos conversado, voy a tratar, voy a retirar mis votos de censura. ¿Se retira por parte de usted? De parte mía. Fueron nueve, ¿no? A favor y dos en contra. Exactamente. Yo voy a retirar mi voto personalmente, pero exponiendo las razones por qué y sustentativamente. Porque a este caballero pedir disculpas, y yo sí lo acepto. El regidor Julio Castro menciona otros temas que se abordaron en la sesión de consejo, en la que se reintegraron tres concejales. Bueno, en la sesión última que se ha tratado, pues, este, se habló de la llegada de nuestros regidores, ¿no? Aquellos que ya se dejaron las contiendas políticas, no tuvieron la oportunidad de lograr su objetivo, pero bueno, ya ellos están en actividad con nosotros trabajando. Y lo que nos llamó también la atención es que el que era también este regidor prácticamente accesitario, nunca se presentó, ¿no? Por eso, por ejemplo, por el regidor Julio Cáceres, por ejemplo. Él pidió cuatro meses de licencia, y nunca llegó el regidor accesitario, y se perdió prácticamente, pero no por deficiencia de nosotros, porque nosotros informamos al jurado especial de Pacas Mayo, y nunca enviaron al accesitario. Eso es lo que le puedo informar, ¿no? Y hay otros temas más que se habló también, sobre el tema, por ejemplo, del terreno de La Pascona, de allá, de lo que, de lo centro habitacional, que se iba, que se había, y ya se había vendido, y que estaba ya por finiquitarse, y iba a haber la transferencia del dinero, porque se habían levantado todas las observaciones, y se iba a finiquitarle las transferencias del dinero para la Municipalidad Provincial de Escope, y de esta manera poder cumplir con todas las obligaciones que quedaban pendientes por parte de la Municipalidad. Bueno, lo que queda pendiente por nosotros quedan algunas cosas, por ejemplo, regularizar, por ejemplo, los pagos, por ejemplo, que se les queda, por ejemplo, se les debe a las AFPs, ¿no? Hay algunos pagos que están todavía un poco atrasados, y que nosotros estábamos reclamando como regidores para que se pueda cumplir, a fin de que la rentabilidad que percibe por parte de la AFP los trabajadores no se vea disminuido, ¿no? Yo creo que eso se está ya levantando, esas observaciones se están cumpliendo con los pagos, y estamos fiscalizando las últimas tareas, por ejemplo, como la Casa de la Cultura, que estamos también viendo, ¿no?, los trabajos que se han efectuado ahí, ha habido algunas observaciones por parte de la OSI, que también se están levantando, y por lo tanto, ya, este, creo que ya se han levantado esas observaciones, y, consecuentemente, los trabajos ya van tomando su forma definitiva con el monto que se había asignado. ¿Por qué suya viene todo esto, o viene por parte de otros también regidores? No, sí, yo soy también un copartícipe, el artífice de este tema de la Casa de la Cultura es el regidor Isidro López Valdés, pero en representación de él, en este momento, porque no está él, yo también asumo con él, porque los dos hemos sido los que hemos participado en el presupuesto participativo 2018, y por lo tanto hemos conseguido un presupuesto de 518 mil soles para el año 2019, ¿no? Este presupuesto lo hemos hecho nosotros como agentes participantes, como personas naturales, no como regidores, y, consecuentemente, el año que viene también vamos a volver a participar, aún no siendo regidores, como agentes participantes del presupuesto participativo para el otro año 2020, a efecto de que la Casa de la Cultura se vea realizada y culminada en la resta obra. Un caro anhelo. Como se recuerda, en la última sesión, nueve regidores votaron a favor del voto de censura y dos se abstuvieron al tema.